Lo que ha generado tanta molestia no es un incremento, un incremento gradual, yo pensaría que no tiene ningún tipo de oposición. Nos ha molestado eso, que se proponía y se planteaba un incremento exagerado y además discriminatorio. En el sentido de que la aumentaba la región que abastece a todo el país, mientras que al interior del país le estaba dando un descuento. Entonces hay que seguir, hay que seguir trabajando todos unidos y yo creo que la gran enseñanza es que cada vez que la ciudad está unida, que se une el sector privado con los dirigentes de la ciudad, con el sector público, con nuestros congresistas, por supuesto, ustedes en los medios de comunicación, por a medida que nos vamos a meter a la policía, pero la policía normalmente siempre está con nosotros en todo, los resultados se consiguen. Es que, miren, es difícil entender cómo desde una oficina en Bogotá se toman decisiones sin siquiera escuchar a las personas de acá de la región Caribe. Hay veces toca es unirlos todos para que comprendan y realmente escuchen nuestros argumentos. Aquí no es un reclamo porque sí y porque se nos dio por dedicarnos esta Navidad a reclamar una oposición, sino que de verdad a veces se necesita que la ciudad esté unida para que nos puedan escuchar.